Hola, soy Víctor Toscano de TecnicasHablarEnPúblico.com y te doy la bienvenida a este video llamado Dominando tus nervios para influir en los demás. Este es el primero de una serie de 4 videos que tengo para ti en los cuales te voy a mostrar cómo tú puedes dominar tus nervios, cómo tú puedes influir en tu público, cómo tú puedes preparar y presentar discursos exitosos, cómo puedes aprender a persuadir a las personas y también te voy a mostrar cuál es la clave que te permitirá convertirte en un experto orador, en un experto para hablar en público. Pero antes de mostrarte y enseñarte todo esto, quiero que veas algo. Hace algunos días tuve la oportunidad de presentar un discurso en el auditorio de una universidad y preparé un video que grabé ese día durante mi participación, así que quiero mostrártelo para que me digas qué te parece y para que veas cómo me fue y cómo hice yo para mantenerme tranquilo, para mantener mis nervios dominados y para que mi participación fuera exitosa. Hola, soy Víctor Toscano de TecnicasHablarEnPúblico.com y en este momento me encuentro a mi a unos momentos de realizar un discurso en este auditorio de aquí y estoy grabando este video simplemente para contarte cómo me siento en este momento y qué es lo que estoy haciendo para prepararme. Antes que nada, bueno, en este momento empiezo a sentir ya esa sensación como de nervios, como de ansiedad porque se acerca la hora y empiezo a sentir una sensación en el estómago muy intensa como de adrenalina, eso que algunos les llaman mariposas en el estómago, que para mí en este momento más bien parecieran murciélagos. Y bueno, esa sensación en diferentes personas se presenta de diferente manera. Hay quienes empiezan a sudar por todo su cuerpo, hay quienes les empieza a temblar las manos, la voz, les sudan las plantas de los pies y esa sensación, si yo dejo que se vuelva más intensa, pueden convertirse en ganas de vomitar, en una especie de malestar estomacal que la verdad no me gustaría sentir a mí. Pero bueno, déjame explicarte qué es lo que normalmente yo hago para mantener controlados estos nervios, porque los nervios nunca desaparecen. Por más práctica que tengas realizando diferentes discursos, conferencias, por más experimentado que seas, yo he preguntado a muchas personas que tienen años realizando presentaciones en público, nunca desaparecen estos nervios, siempre están ahí presentes. Y qué bueno que estén ahí, porque tú los puedes convertir en energía pura para transmitirla hacia tu público. Antes que nada, la tensión que sientes la puedes empezar a liberar con algunos movimientos de manos, movimientos como si estuvieras salpicando agua de esta manera, los puedes alternar uno con otro, o puedes hacerlos juntos, mueve tus hombros hacia atrás y mueve un poco tu cuello. El objetivo de este ejercicio es liberar un poco esa tensión que empiezas a sentir y que si se acumula en tu cuerpo, es perjudicial para ti. Otra cosa que puedes hacer y que yo casi siempre hago, es controlar la respiración. Ya que cuando empiezas a sentir esos nervios, sientes que tu corazón empieza a latir muy fuerte. Yo lo empiezo a sentir en este momento, que mi corazón empieza a latir fuerte y mi respiración se me hace un poco difícil respirar. Entonces, lo que hago es simplemente tratar de relajarme, respiro, mantengo un momento el aire en mis pulmones y luego lo suelto. Trata de que sean unos tres segundos entre que tomas aire, tres segundos en que lo retienes y tres segundos en que lo sueltas. Realiza este ejercicio varias veces hasta que empieces a notar que te sientes ya un poco más tranquilo. Además, además de la respiración, que es otra cosa que yo hago. Otra cosa que hago también, y que lo he leído que muchas conferencistas profesionales lo hacen, es saltar. Tony Robbins, por ejemplo, lo hace. Antes de entrar a una de sus conferencias, él se para y empieza a dar saltos en el mismo lugar. Así, suelta toda la energía. Eso te va a ayudar a soltar toda la tensión. Y bueno, de preferencia hazlo en un lugar donde no te vean otras personas. A veces lo que hago es ir al baño. En el baño aprovecho para relajarme, para repasar mi presentación, mi discurso. Y ahí mismo doy unos saltos. Y esto me ayuda, sobre todo, a convertir esos nervios que sientes, esa tensión, esa adrenalina que se está acumulando en tu cuerpo, convertirlos en energía. Y esa energía te va a ayudar a impactar todavía más hacia tu público. Porque vas a sentir que le estás hablando con mucha, con mucha energía. Ahora, lo más importante que tienes que hacer, antes de pasar a decir un discurso, una presentación en público, es controlar tu actitud. Debes de mantener una actitud totalmente positiva en estos momentos. En este momento, por ejemplo, no hay lugar en mi mente para pensamientos negativos. Yo no puedo pararme aquí y empezar a pensar, ¿y qué tal si se me olvida lo que voy a decir? ¿Y qué tal si la gente se ríe de mí? ¿O qué tal si algo sale mal? Claro que no. Yo en estos momentos me debo de enfocar en mantener mi mente solamente pensamientos positivos. Solamente pensamientos positivos. Yo, por ejemplo, me siento totalmente preparado porque realicé la preparación correcta de mi discurso, lo practiqué lo suficiente. Entonces, en mi mente simplemente mantengo la idea, bueno, en estos momentos he practicado lo suficiente, me he preparado muy bien, y lo que va a pasar en estos momentos va a ser perfecto. Va a salir muy bien. Nada tiene por qué salir mal. Mantén solamente pensamientos positivos. Otra cosa que siempre digo es, yo confío en mi memoria. Confío en que he aprendido, he memorizado mi esquema, me sé los puntos importantes que voy a tratar, y confío en que las palabras indicadas van a llegar a mi mente para poder decirlas justo en el momento indicado, en el momento en que los necesito. Confío en que mi memoria me va a llevar de la mano en cada etapa de mi discurso para terminarlo con un rotundo éxito. Además, tengo un perfecto dominio del principio de mi presentación. Me sé de memoria las primeras palabras que voy a decir en el momento justo. De manera que si en ese momento los nervios se hacen más intensos, o si al ver a las personas me viene algún bloqueo mental, eso no va a impedir que yo me pare y empiece a hablar. Porque el principio es lo más importante que te debes de dominar. Así que a mí me permite que yo pueda empezar a hablar con confianza. Y a medida que pasen unos dos minutos, ya me voy a sentir más relajado y el resto de mi presentación va a ser fácil de seguir, va a ser fácil de traerlo a mi mente en ese momento. Así que si quieres dominar los nervios antes de una presentación en público, ignóralos simplemente y haz estos ejercicios que te acabo de mencionar. No pienses en que estás nervioso. Trae a tu mente cualquier otro pensamiento que tengas, piensa en algo bonito, algo positivo, algo agradable, y no pienses en los nervios. Entre más los ignores, más fácilmente van a desaparecer. Pero si les prestas atención, pueden arruinar tu presentación. Así que ignora tus nervios y hazlo con confianza simplemente. Simplemente hazlo. ¿Quieres ver cómo me va en esta presentación? ¿Quieres ver cómo me va en mi discurso? Acompáñame. Muy bien. Ya estamos aquí adentro del auditorio. Y en estos momentos podemos ver cómo las personas empiezan a entrar, se empiezan a acomodar en sus asientos. Todos podemos ver aquí de aquella parte el estrado. Y en esos momentos lo que casi siempre hago es que yo veo y me imagino que estoy ahí parado. Y hago un repaso mental de todo mi discurso, pero imaginándome que ya estoy ahí enfrente de todas las personas. Esta técnica de visualización me permite que cuando llegue el momento de estar ahí al frente, ya sea para mí algo natural, algo familiar, ya no sea algo extraño. Porque yo ya visualicé esa escena en mi mente primero. Ya visualicé a las personas observándome y escuchándome. Y ya me visualicé a mí mismo hablando frente a todas ellas ahí. Así que te recomiendo que hagas lo mismo. Y bueno, deja el momento de que vaya y me empiece a preparar, porque en unos momentos más va a comenzar este evento. Te veo a terminar mi discurso. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, pues en este momento acaba de terminar mi participación en este evento. Y quiero platicarte así rápidamente cómo me siento en este momento. Y creo que no hay mejor palabra para explicártelo que la palabra satisfecho. Me siento realmente satisfecho de haber hecho algo más por mi desarrollo personal. De haber hecho algo más para ser un mejor comunicador. Porque todos estos eventos me dan experiencia. Y cada uno de ellos me hace crecer. Así que, aparte de satisfecho, creo que también me siento como esa sensación de que ya pasó. Me siento liberado. Me siento tranquilo de que eso que me provocaba tensión, eso que me provocaba nervios, esa adrenalina, ya se utilizó. Esa energía ya la pude proyectar a mi público. Y ahora me siento mucho mejor. Así que, te recomiendo que tú también hagas lo posible por seguir creciendo. Participa en eventos de oratoria, participa en presentaciones en público. Habla frente a otras personas tantas veces como puedas. Y no tengas miedo a equivocarte. Porque, déjame decirte, que el día de hoy, en este evento que acaba de pasar, yo cometí varios errores. Y estoy consciente de ellos. Estoy consciente de estos errores que acabo de cometer. Y me siento feliz. Porque cada uno de ellos me van a ayudar a crecer, a ser mejor para comunicarme. Me van a permitir aprender de ellos y ganar así poco a poco más y más experiencia. La mayoría de la gente tiene miedo de cometer errores. Pero yo quiero invitarte a que no temas equivocarte. Porque esos errores te van a ayudar a ser un mejor comunicador día con día. Pero debes estar consciente de ellos para que puedas aprender. Así que no temas miedo a equivocarte. Porque los errores es de los que más se aprende. Y en la vida, siempre vas a seguir aprendiendo. Porque el día que dejes de aprender, ese día vas a morir por dentro. La vida se trata de lecciones que vamos superando día con día. Así que, atrévete. Nunca dejes de aprender y atrévete. Síguelo intentando. Eso es todo lo que te quería decir en este corto mensaje. Me despido. Soy Víctor Toscano de técnicashablarenpúblico.com Pues bien, ¿qué te pareció esto que acabas de ver? Espero que estos consejos que pude compartir contigo te sean útiles. Y más adelante en este video voy a compartir otros más contigo. Ahora, tal vez después de ver cómo participé, cómo me preparé, creas que soy alguien que tiene mucha experiencia o que soy alguien de esas personas que ya nació con ese don para hablar en público. O tal vez no. Pero si ese fuera el caso, quiero que sepas que conforme me vayas conociendo un poco más y conforme te vaya contando un poco más de mi historia a lo largo de estos videos, te vas a sorprender realmente. Porque te darás cuenta de que yo no soy una de esas personas que siempre he sabido hablar en público. De hecho, hace apenas dos años más o menos, empecé a dominar más o menos esta habilidad. Y en este momento, sigo en proceso de crecimiento. Pero claro, mi avance, al menos desde mi punto de vista, es realmente sorprendente. Y por eso es que quiero compartir estos videos contigo, para mostrarte cómo tú también puedes avanzar en tu carrera como comunicador. Mira, yo era bastante tímido hace años. Desde que era pequeño, cuando era adolescente, hace aproximadamente cuatro años todavía era demasiado tímido. Era muy introvertido. Y por supuesto, tenía mucho miedo de hablar en público. De hecho, me acuerdo que cuando tenía que exponer frente a mis compañeros de clase, era una de las cosas que más odiaba, que menos me gustaba hacer. Lo hacía simplemente por el compromiso y por no reprobar la materia. Pero me acuerdo que simplemente escribía en unas cartulinas o proyectaba algunos textos que me copiaba de un libro y los leía frente a la clase sin siquiera mirar a mis compañeros a los ojos. Era realmente una actividad muy desagradable para mí. Sin embargo, un día decidí que tenía que aprender. Porque tengo sueños muy importantes para mí. Mis sueños son mi motivación. Y yo sabía que si yo quería lograr mis sueños, yo tenía que aprender a hablar en público. Porque esa iba a ser la única manera de abrirme las puertas necesarias y romper esas barreras para poder lograrlo. De otra manera, si yo seguía así, nunca iba a poder hacer realidad mis sueños. Así que decidí que tenía que aprender y tomé la decisión de intentarlo. Lo intenté y empecé a practicar poco a poco. Me empecé a involucrar. Empecé a decir algunas pláticas frente a grupos pequeños, frente a amigos, conocidos, familiares. Y así fue como me involucré poco a poco en esto de la oratoria. Como te darás cuenta, la decisión más importante que tuve que tomar es la decisión de enfrentar mi miedo. Porque ese es uno de los principales obstáculos que la gente tiene. Un montón de miedos que no los dejan avanzar, incluyendo el miedo a hablar en público. Pero estos miedos, si tú quieres lograr cosas importantes en tu vida, es necesario que tomes la determinación de enfrentarlos. Y en esta serie de videos te voy a ayudar a hacerlo. En mi caso, gracias a esta práctica que empecé a acumular poco a poco, semana tras semana y mes tras mes, fui mejorando y fui avanzando. Empecé a notar que ya dominaba más mi voz, mi respiración, ya me sentía más confiado al frente, proyectaba un lenguaje corporal más adecuado, proyectaba seguridad. Y sobre todo, mi miedo empezó a disminuir de manera considerable, hasta el punto en que en este momento considero que he superado ya por completo el miedo a hablar en público. Sin embargo, claro, ese nerviosismo solamente lo puedes controlar porque es algo que no va a desaparecer por completo. Cada vez que tengo que realizar un discurso, una presentación, sigo sintiendo esa sensación de nervios aquí en mi estómago, pero cada vez es menor. Y sobre todo, ahora tengo la capacidad de mantener esa sensación dominada. Más adelante te voy a mostrar cómo tú puedas hacerlo también. Ahora he llegado a un punto en mi vida en el que creí que nunca iba a estar. Nunca me imaginé que me iba a sentir de esta manera o que iba a lograr una transformación tan grande en mi vida por el simple hecho de enfrentar mi miedo. Ahora me encanta eso que antes odiaba hacer. Ahora me encanta pararme y hablar frente a un público, transmitirles mis ideas, mis experiencias, de manera que yo pueda ayudarlos a mejorar un poco sus vidas. Lo más importante es que he descubierto que mi misión en esta vida es ayudar a tanta gente como sea posible, ayudarlos a mejorar de alguna u otra manera sus vidas cuando ellos escuchen mis palabras y pongan en práctica mis consejos. Esa es mi misión. Y ahora que he descubierto que tengo ese propósito, me siento totalmente motivado a seguirlo haciendo, a mejorar cada vez más para influir de una mayor manera en las personas que me escuchan. El simple hecho de saber que estoy llevando a cabo mi propósito en esta vida, que estoy ayudando a muchas personas y que además estoy en camino hacia lograr todos mis sueños y mis metas, me hace sentir completamente satisfecho y por eso disfruto cada una de mis presentaciones, cada uno de mis discursos y cada oportunidad que tengo para transmitir aquello que me apasiona a las personas que me escuchan. Y tal vez si tú estás viendo en este momento este video, si tú llegaste a esta página, tal vez es porque tú tienes una misión parecida a la mía. Tal vez tú tienes el propósito de ayudar a otras personas con tus palabras, pero en este momento te sientes frustrado porque no has logrado vencer tu miedo, porque no logras controlar tus nervios y no logras comunicarte bien. Pero ¿qué pasaría si tú tomas conciencia y descubres cuál es exactamente tu misión en este mundo y decides que de aquí en adelante esa será tu motivación para hacer todo lo que sea necesario hasta que lo logres? Imagina cómo lograrías influir en alguna persona en alguna persona en específico que escuche una sola de tus palabras en alguno de tus discursos. Alguien que te vaya a escuchar a una conferencia que tal vez tú ni lo llegues a conocer, pero por el simple hecho de escucharte ya lograste trascender en su vida. Ahora imagínate cuántas otras personas te van a escuchar y van a cambiar de alguna manera. Podrás dejar tu huella en este mundo. Es por eso que quiero decirte que si yo que era tan tímido, que tenía tanto miedo, que no me sentía capaz de lograrlo, yo pude hacerlo y estoy aprendiendo a hablar cada vez mejor frente al público. ¿Por qué tú no lo podrías lograr? Si yo pude, tú también puedes hacerlo. Cualquiera puede aprender a dominar este arte de hablar en público. Cualquiera puede aprender oratoria y cualquiera puede aprender a vencer su miedo. Solo necesitas tomar la decisión y dejarte guiar por mí. Así que quiero que en este preciso momento tomes la decisión de que vas a aprender a hablar en público. Repite en voz alta. Yo, en este momento, me decido con determinación a vencer mi miedo y aprender a hablar en público. Así que haré todo lo necesario hasta lograrlo. Repítelo en este momento. Si haces lo que te voy a decir en esta serie de videos, vas a quedar totalmente sorprendido con tus resultados. Así como yo estoy sorprendido de tanto que he avanzado, de ser tan tímido, a sentirme capaz de hablar con seguridad y confianza en frente de cualquier auditorio, tú vas a quedar sorprendido también de cuánto vas a lograr avanzar. Por eso es que te pido que no te pierdas ninguno de estos cuatro videos que tengo para ti. Recuerda que este es solo el primero, pero en unos días más vas a recibir el siguiente y luego el siguiente hasta completar esta serie de cuatro. es necesario que veas los cuatro videos porque cada uno tiene una parte importante que debes de mejorar en ti. Así que quiero que estés al pendiente y vamos a seguir entonces con la parte importante de este video. ¿Cómo tú puedes aprender a influir en las demás personas? ¿Qué es lo que debes hacer? ¿En qué aspectos te debes enfocar? Porque al fin de cuentas esa es tu meta principal. Tú quieres dominar tus nervios, tú quieres dominar tu miedo y quieres aprender a hablar bien con el objetivo de poder influir en las personas que te van a escuchar. Y para lograr esto necesitas en primer lugar descubrir y desarrollar tus capacidades ocultas. Todos tenemos capacidades que no sabíamos que teníamos. Capacidades ocultas capacidades que una vez que descubras y una vez que empieces a trabajar en ellas te van a llevar a convertirte en un profesional para hablar. Podrás hablar como aquellos expertos y profesionales de la oratoria aquellos que saben comunicarse bien enfrente de un público porque ellos ya desarrollaron sus propias capacidades. Tú tienes que desarrollar ahora las tuyas. En segundo lugar necesitas control emocional necesitas trabajar en tu capacidad de controlarte a ti mismo. Eso te permitirá tener un mayor dominio sobre tu cuerpo sobre todo tu ser y un mayor dominio sobre el auditorio para que puedas así proyectar y entregar un mensaje con convicción y persuasión. Pero para eso se necesita control emocional. De hecho en una ocasión leí que la inteligencia emocional en ocasiones es más importante que el coeficiente intelectual y que las personas que desarrollan su inteligencia emocional tienen más posibilidades de triunfar en la vida de hacer grandes cosas de lograr cosas importantes porque el controlar sus emociones les permite controlarse a sí mismos para ser persistentes para probar nuevas cosas para vencer miedos para socializar mejor con las personas y todo esto en conjunto los lleva a una mejor vida a una vida más exitosa y en tercer lugar vas a tener que convertirte en un líder un líder porque una persona que se para y habla frente a un público y logra influir en todos ellos es un líder porque esas personas se van a dejar convencer con sus palabras se van a dejar guiar se van a convertir en sus seguidores y el líder los va a llevar de la mano a todos ellos por un beneficio en común o por algo que beneficie a las dos partes es decir un líder es aquel que se encarga de persuadir a sus seguidores para que en primer lugar se dejen guiar por él y en segundo lugar este consejo esta guía que él les otorgue lleve a todos ellos y al líder hacia una mejor posición hacia un beneficio en común así que en estos cuatro videos que vas a ver voy a trabajar en estos tres aspectos que te acabo de mencionar en primer lugar te voy a ayudar a descubrir y desarrollar tus capacidades ocultas en segundo lugar te voy a ayudar a desarrollar tu control emocional y en tercer lugar te voy a guiar para que tú también te puedas convertir en un líder recuerda que estos cuatro videos tienen una secuencia específica que debes seguir así que te recomiendo que los veas uno por uno y no te saltes ninguno no veas el video tres si no has visto el dos y no veas el video dos o el tres si no has visto primero este por eso te pido que estés muy atento de las comunicaciones que voy a tener contigo próximamente te voy a enviar los siguientes videos uno por uno para que los vayas tomando en cuenta para que los vayas siguiendo y absorbiendo poco a poco ahora te has preguntado ¿qué es lo que te impide hablar con confianza? ¿qué es aquello que te impide pararte enfrente de un grupo de personas y expresar tus ideas con total confianza en lo que dices? el otro día estaba en un restaurante y en la mesa de lado se encontraba un niño con sus papás y con su hermana estaban los dos padres y los dos niños pequeños pero el niño más pequeño me di cuenta lo empecé a observar y me di cuenta de que parecía un líder un pequeño líder el pequeño líder de la familia en primer lugar no dejaba de hablar no dejaba de hablar pero al mismo tiempo tenía esa capacidad de observar de escuchar y de percibir lo que estaba pasando y las necesidades de los demás recuerdo que él se paraba en la silla ya captaba la atención de sus padres de su hermana y les empezaba a contar cualquier cosa que se le ocurría les hacía preguntas les hacía sugerencias tomaba la iniciativa y estaba desde mi punto de vista ese niño pequeño estaba desarrollando al máximo su capacidad de comunicarse y de liderar no tenía más de seis años este niño y ya estaba desarrollando sus capacidades ahora imagínate cómo será cuando tenga veinte o treinta años claro siempre y cuando estas capacidades sean desarrolladas para el bien imagínate cuánto potencial hay en este niño entonces fue cuando me puse a pensar claro hay personas que dicen que ya nacen con ese talento de hablar en público y de ser líderes pero desde mi punto de vista no es así lo que pasa es que hay personas como este niño que desde muy pequeños tienen la oportunidad de desarrollar sus capacidades y hay personas como yo que llegamos a los veinte años llenos de timidez llenos de miedos de prejuicios pero nunca es tarde para empezar a desarrollar esas habilidades y no es que esa persona tenga más capacidades que yo simplemente a lo mejor de niño tuvo la oportunidad de practicar esas habilidades y ahora que yo soy adulto tal vez tengo veinte años treinta tal vez tengo cincuenta o sesenta años nunca es tarde nunca es tarde yo tengo todavía la posibilidad de practicar aquello que esa persona tuvo oportunidad de practicar recuerda que nunca es bueno compararse con nadie todos somos diferentes todos tenemos diferentes habilidades y capacidades que podemos desarrollar al máximo aunque claro tal vez si ahora ya eres adulto es un poco más difícil crecer y desarrollar aquellas habilidades que un niño desde pequeño estuvo desarrollando tal vez te cueste más trabajo pero eso no significa que sea imposible simplemente vas a necesitar trabajar con un poquito de más paciencia y persistencia estás dispuesto a trabajar con persistencia hasta lograrlo entonces sígueme en estos videos quiero compartir contigo ahora siete pasos que te ayudarán a dominar los nervios para hablar en público estos pasos te permitirán que ya no sientas esa terrible sensación de vomitar imagínate que te dicen que dentro de una semana vas a realizar una presentación en una reunión en tu trabajo imagínate que ya no sientes ese escalofrío en tu cuerpo de simplemente saber que lo vas a hacer imagínate que ya no sudas por todo tu cuerpo minutos antes de empezar a hablar ahora imagínate que te paras y empiezas a pronunciar tus palabras y ya no te tiembla la voz ya no te tiemblan las manos puedes mirar a cada una de las personas que están frente a ti con total confianza y puedes comenzar a hablar con seguridad en lo que dices con una convicción que se proyecta esto con el tiempo te lleva a dominar tu voz dominar tu lenguaje corporal así que vamos al paso número uno y el paso número uno es prepárate y practica prepárate y practica la mayor causa de tu nerviosismo es esa sensación de que hay una posibilidad de que todo salga mal por eso lo primero que tienes que hacer es prepararte con mucha anticipación haz una lluvia de ideas y prepara tu esquema y luego practícalo a mayor preparación de tu presentación menores van a ser los nervios y el miedo que vas a sentir a mayor preparación menor miedo así que prepárate tanto como puedas y practica al menos 20 veces tu presentación antes de realizarla frente al público el paso número dos calienta primero así como los deportistas los deportistas se hacen ejercicios de calentamiento antes de la competencia tú tienes que hacer lo mismo calienta tu cuerpo mueve un poco tus manos mueve tus hombros tu cabeza levántate de puntillas y sobre todo calienta tu voz haz ejercicios con tu boca para que tu cara empiece a adquirir esa flexibilidad que necesitan haz ejercicios con tus labios con tu lengua y haz escalas para calentar tu voz escalas musicales o simplemente ve al baño y practica las primeras frases que vas a pronunciar esto te ayudará a empezar a calentar tu voz para que no empieces en frío y no tienes idea de cuánto esto te ayudará a que los nervios sean menores el paso número tres respira profundo respira profundo cuando yo voy a realizar una presentación que me tiene muy nervioso lo que hago es que me siento con mi espalda recta echo mis hombros para atrás los dejo caer relajados totalmente que no estén arriba los relajo levanto mi cabeza coloco mi mano aquí y empiezo a hacer series de respiraciones profundas de esa manera esos me me ayudan a controlar hasta cierto punto mis nervios pero también me van a ayudar a que mi voz esté más tranquila cuando esté ahí eso te va a ayudar mucho a que tu voz no tiemble cuando empieces a hablar en público haz respiraciones profundas hazlas cinco o diez minutos antes de empezar a hablar y notarás la diferencia el paso número cuatro prepara una introducción que te relaje que te relaje a ti y que relaje a tu público una buena idea es empezar con una historia personal empezar hablando de ti mismo cuando tú te pares allá al frente y sabes que tienes bien diseñado el principio de tu presentación tu introducción y además es una introducción fácil porque vas a hablar de algo que te pasó ayer o vas a hablar de cómo ha cambiado tu vida en los últimos años eso te va a relajar es fácil hablar de uno mismo y también va a relajar a tu público porque van a sentirse conectados contigo cuando tú hablas de ti mismo compartes experiencias personales creas una conexión fuerte con tu público recuerdas cuando empecé este video cómo comencé hablando de mí mismo de cómo he logrado crecer a través de los años de cómo hace cuatro o cinco años era bastante tímido así te recomiendo que lo hagas cuando hables frente a tu público comparte un poco de ti antes de continuar con tu presentación el quinto paso para dominar tus nervios es enfocar toda tu concentración en el mensaje que quieres transmitir es un error muy común que la gente se pare ahí al frente y empiece a hablar a enfocarse en si estoy hablando bien mi voz es adecuada mi lenguaje corporal es el más correcto porque me miran así los demás tengo la cara limpia qué sé yo te enfocas en otras cosas que te hacen ponerte más nervioso sin embargo si tú decides enfocar toda tu atención en el mensaje que quieres transmitir te olvidas de todo lo demás y te olvidas de estar nervioso cuando tú te concentras en transmitir tu mensaje en que la gente te entienda ellos van a percibir una mayor energía una mayor pasión los nervios instantáneamente van a desaparecer de ti el paso número 6 es desarrolla tu control emocional ya te lo mencioné anteriormente la importancia de mantener controladas tus emociones y más adelante te voy a dar técnicas que te ayudarán a lograrlo por lo pronto te digo que lo más importante para controlar tus emociones es controlar primero tus pensamientos porque los pensamientos son los que desencadenan las emociones si tú te pasas pensando que qué tal si algo sale mal qué tal si se burlan de mí o qué tal si se me olvida lo que voy a decir esos pensamientos van a desencadenar emociones negativas y por supuesto van a disparar tus nervios pero qué tal si más bien piensas creo que me siento bien preparado creo que todo va a salir bien todo tiene que salir bien creo que voy a hablar con mucha confianza entonces te vas a sentir más confiado si tú piensas que estás confiado te sentirás más confiado esto por supuesto hará que los nervios disminuyan totalmente y el paso número siete simplemente mantén una actitud positiva todo el tiempo este paso se relaciona con el anterior porque consiste en comportarte y hablar como si estuvieras totalmente tranquilo dicen por ahí que sentir nervios al hablar en público es completamente normal y estoy de acuerdo pero no se te deben de notar estos nervios la gente no tiene por qué percibir que estás nervioso y no lo hará aun cuando tú te sientas nervioso si tú actúas como si estuvieras confiado la gente te lo va a creer y en tan solo unos minutos te vas a empezar a sentir muy tranquilo también tú así que mantén una actitud positiva todo el tiempo habla como si estuvieras seguro de ti mismo habla como si no estuvieras nervioso y piensa que todo va a salir perfectamente bien ojalá estos pasos que acabo de compartir contigo realmente te ayuden a dominar de una mejor manera tus nervios en tus próximas presentaciones recuerda que el miedo no es real sobre todo el miedo a hablar en público no es un miedo real no es como meterte a una casa que se está quemando no es como el miedo a estar frente a un león porque realmente no va a pasar nada es un miedo irreal y lo único que tienes que hacer para vencerlo es enfrentarlo ni siquiera tienes que vencerlo o llevar tu espada y matar al león simplemente con el simple hecho de que te pares al frente y lo enfrentes se va a desvanecer imagina por ejemplo que está frente a ti un monstruo y tú le tienes miedo así que te ocultas pero en un momento específico decides ya no ocultarte te pones de pie frente al monstruo lo miras a los ojos y en ese momento se empieza a desvanecer esto mismo va a pasar con tu miedo a hablar en público cuando te pares frente a las personas varias veces notarás como se desvanecerá por completo este temor ahora tal vez te preguntes si ya vencí mi miedo a hablar en público y ya estoy dominando mis nervios cómo puedo influir más en las personas porque siento que hablo y hablo y no provoco ninguna reacción en ellos pues la más adelante en los siguientes videos te voy a hablar más de este tema pero en este momento te puedo decir que la mejor manera de convencer a las personas e influir en ellas es convencerte primero a ti mismo porque si tú estás convencido de lo que dices tus palabras van a proyectar una convicción tal que podrás convencer a cualquier otra persona así que debes convencerte primero a ti mismo y sobre todo debes investigar tanto como puedas sobre tu tema respaldar los datos y la información que estás proporcionando y el ingrediente principal tal vez de todos hablar con pasión pasión por lo que dices que tus palabras proyecten esa pasión que tú sientes por ese tema hablar en público tiene muchas grandes recompensas no solamente el éxito profesional el éxito económico sino también la satisfacción personal y también el éxito social porque vas a poder mejorar tus relaciones con cualquier otra persona vas a poder tener más amigos vas a poder mejorar tu relación con tu pareja o con tu familia pero para que tú puedas disfrutar de todas estas recompensas es necesario pagar el precio y el precio es tomar acción tomar acción es hacer cosas ponerte a practicar porque esa es la única manera en que lo vas a lograr poniendo en práctica todo lo que vas a aprender en estos videos es la única manera en que vas a poder lograr este crecimiento el simple hecho de verlos no provocará un gran cambio en ti aplica la información que te estoy proporcionando déjame ponerte un ejemplo imagínate que en este video yo te estoy diciendo cuál es el número de la lotería que va a ganar el próximo mes cuál es el número que se va a ganar todos esos millones y tú dices wow Víctor eres muy generoso en compartir conmigo el número de la lotería que va a ganar muchas gracias esto es increíble y no haces nada más ¿crees que te ganarías la lotería por el simple hecho de saber cuál es el número ganador? lo que tienes que hacer es aplicar lo que te estoy diciendo aquí si yo te digo cuál es el número ganador de la lotería el número que va a ganar necesitas ir y comprar el boleto eso es la acción necesitas ir y tomar acción hacer algo con la información que te estoy dando así que ve y compra tu número de la lotería para que puedas recibir todas estas grandes recompensas de hablar de hablar bien en público ve y aplica toda esta información que te estoy dando en el siguiente video en el video número 2 te voy a hablar te voy a dar los pasos específicos para preparar practicar y presentar un discurso que sea extraordinario descubrirás cómo puedes hacer para que no se te olvide lo que vas a decir y para que puedas convencer a las personas con tus palabras si haces lo que te digo en este siguiente video notarás que la gente al final de tu discurso de tu presentación te va a decir wow me encantó tu discurso porque va a ser un discurso que va a sobresalir sobre todos los demás así que no te lo pierdas no le quites la atención a tu correo electrónico porque en unos días más te voy a enviar este segundo video que no te puedes perder recuerda escribirme aquí debajo del video tus comentarios que piensas de esto que te acabo de decir que dudas tienes que nuevas ideas te gustaría compartir con la gente que ha visto este video que técnicas te han funcionado a ti y que todo lo que quieras compartir conmigo escríbemelo aquí debajo de este video en los comentarios y si te ha gustado esto que acabas de ver simplemente compártelo con tus amigos no sabes a quién a cuál de ellos le puede servir toda esta información eso es todo por hoy soy Víctor Toscano de técnicas hablarenpúblico.com y nos vemos en el video número 2 Víctor Toscano